Namo Buddhaya. Homenaje al Buda. Saludos. Bienvenidos al programa de hoy en Buda Dama TV. Seguiremos transmitiendo los sábados y domingos para caminar juntos en este camino noble de cultivo espiritual. Hoy, nuestro programa comienza invocando bendiciones para la felicidad y el bienestar de todos en el planeta. Aquí está el canto realizado por venerables monjes budistas. Para recibir las bendiciones, les sugerimos que lo escuche con atención, respeto y calma. ¡Suscríbete al canal! Ahora, los invitamos a unirse a una charla esclarecedora con el venerable Bante Rahula, monje budista que ha estudiado y practicado durante muchos años en diferentes países. Las explicaciones y exploraciones de Bante no son solo claras, sino también inspiradoras y racionales, requiriendo de su atención para desentrañar las profundidades de la sesión que hoy tratará el tema de las expectativas y su peligro. Tanto apego, tanto sufrimiento. Y, además, el inicio de la práctica de la atención plena. ¿Qué nos vas a enseñar cómo no hacer? Hoy vamos a llegar. Sí, señores. El método existe y funciona. En short, let it go. Como dice la canción, let it go, let it go. Just let it go. ¿Qué nos vas a enseñar cómo le dices? Sí. A ver, todos vamos. Así, exactamente. Bueno, bueno. Antes que todo esto, señores. Si no nos dimos cuenta que la hicimos, ¿podemos dejarla ir? No. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Darnos cuenta que lo estamos y ya nos estamos saltando algunas diapositivas. ¿Ya vamos? Sí. Efectivamente, hoy, por eso les decía que vamos a hacer un movimiento anti-ortodoxo, no-ortodoxo, porque nuestros maestros nos enseñaban, rigarles, ¿cómo se dice? Irrespectivamente, ¿en qué mood anduviéramos? ¿Cómo estábamos? Ellos nos enseñaban cómo viene el libro. Página 1, página 2, página 3, cómo vas, cuanto fuerte sea. Pero aquí en el grupo, hemos visto que ya hemos estado explorando lo negativo y a veces salimos así todos, o se ve que está ahí, hijo, bueno, yo traigo un montón. Por eso vamos a hacer un movimiento no-ortodoxo y vamos a empezar a balancear con las buenas, porque si siempre está la promesa, espérense, ahí vienen los ingredientes buenos, y espérense, ahí vienen los ingredientes buenos, mejor vamos a balancearlo, porque esto ya es imperante. Ustedes lo están llamando porque estas preguntas ya vienen dos semanas que empezaron a salir. ¿Cómo es posible que el vamos con el doctor? Bueno, el Buda es el doctor y hoy usted está enfermo de esto, pues dígame qué me tomo, ya sé que estoy enfermo. Y también estoy enfermo de esto. Y también estoy enfermo de todo esto. Dígame qué me tomo, cómo le hago. Por eso hoy tenemos la intención de entrar a eso. ¿Estamos? ¿Les parece la idea? Sí. Sí, las recetas están, las recetas son igualmente claras, pero a ver, ¿cuál es el primer paso de curar una enfermedad? Darnos cuenta que la tenemos. Darnos cuenta que la tenemos. ¿Cuál es? Como en Alcohólicos Anónimos. Y también es, los médicos, ¿qué es lo que aprenden? Aprenden enfermedades. Porque mientras más, a diagnosticarlas, a identificarlas, mientras más las identifiquen lo más pronto posible, o sea, el cerillito, más posibilidades tienen de curarlas. Ahora estamos dándonos cuenta, y sí, viene la medicina, y esperemos, lleguemos hoy. Hoy va a haber ya un poquito de eso. ¿Cuándo las hacemos? Entonces, al pensar o decir, ay, esto ya es parte de la práctica. Ya aquí, estamos ya haciéndolo. ¿Por qué? Ya vimos que están y que las hacemos. Estamos sabiendo de qué tipo son, cuándo las hacemos, es lo que vamos a ver ahora. Entonces, tenemos más posibilidades de identificarlas, ¿cierto? Es hacia donde vamos. Ya estamos apuntando hacia la cura. Entonces, vamos. ¿Cuándo hacemos expectativas? Al pensar o decir, ¿qué tal si esto o aquello? Pero el ¿qué tal si? O sea, tarea de aquí hasta indefinida. Escuchemos nuestra propia mente, porque ¿se acuerdan que la mente piensa hablando? A ver, ¿hay alguien aquí que cuando esté pensando no escuche palabras? Entonces, cuando la mente piensa, habla, ¿cierto? Habla palabras en español. O a veces, dependiendo, si se va a un otro país, por mucho tiempo empieza a hablar en otro idioma y sucede, pero el idioma no importa. El chiste es que habla palabras y contenido. Bueno, entonces, la mente habla. Si escuchamos a la mente, a menudo, vamos a darnos cuenta cuando dijo, ¿qué tal si esto o aquello? O puede decir también esto, me gustaría o quisiera. ¿No les ha pasado? ¿No han dicho algo? Hoy no dijeran quisiera. ¿Alguien dijo quisiera hoy? Sí. Yo también. Me gustaría, ¿alguien dijo que me gustaría hoy? Sí. Hay muchos, quizá lo dijimos muchas veces y no nos dimos cuenta. Ahí está la tarea. Entonces, dependiendo de qué tan fuerte sea, empieza la temperatura. Aquí está frijita. ¿Qué tal si? O sea, estamos, ¿qué tal si? Bueno, ya estamos abiertos. Puede que sea o puede que no. Pero cuando digo me gustaría, o sea, me. El qué tal no tiene persona, ¿verdad? ¿Qué tal si esto? No tiene persona. Es algo afuera, ¿sí? Nos damos. Pero digo me. Y gustaría, ¿qué significa gustar? De ese. Entonces, me gustaría, ah, caray, aquí ya estamos. Ahora, después de me gustaría, sigue, quisiera, ah, caray. ¿A poco no está un poquitito más fuertecita? Bueno. Y luego sigue, espero que. Ah, hijo. Aquí ya se puso más duro porque aquí. Ah, no está. O sea, aquí albergábamos la posibilidad. ¿Qué tal si vamos al cine o podemos ir a caminar en el bosque? Está abierto. Pero cuando digo, espero que hagas como yo te estoy diciendo. Ahí ya se pone peor, ¿verdad? La intensidad, la energía y todo. Ya viene, ay, ¿a poco no estamos emocionados? Entonces, espero que. Y todavía peor, señores. Y ya lo haremos porque esto se nos ocurrió, ¿no? Nuestros maestros no hablan español. O sea, ellos nomás, muchas de las cosas nos dijeron la teniguita y la hemos ido explorando más abrido. ¿Qué tal que debería o deberías? O la peor, no deberías o debería. Aquí no le siente, entonces, miren, de haber estado frijita, no pasaba nada, es el mismo fuego. Pero, ¿qué tal si esto me gustaría, quisiera, espero que, o deberías? Ah, caray, ya se puso más fuerte. Y exactamente, la temperatura no falla. Y ya sabemos que la ira, una vez que se plantó, puede dar o explosión o depresión. Una de dos. Siempre va a dar uno o el otro. Pero la dosa es la misma. La ira es la misma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Vamos a continuar. ¿De qué otra manera se nos inmiscuye? Vamos a intentar escuchar esto de, mientras más lo hagamos, más posibilidades tenemos de cachar a los culpables de nuestro sufrimiento. Tenemos un péndulo. Y el péndulo, por naturaleza, tanto se vaya a la derecha, se viene a la izquierda. Nuestro maestro dice, y por primera vez lo vemos, nos lo describió miles de veces de manera verbal y ahora ya lo podemos ver gráficamente. Tanto apego haya a una idea, a una cosa, a una situación, a un familiar, a mi pareja, a mi estilo de vida, a mi paz. O sea, los objetos, olvídense, son literalmente infinitos. Entonces, tanto apego haya a una cosa, tanto sufrimiento le va a seguir en cuanto esta cosa se vea truncada. Esa es una ley de la naturaleza. ¿Alguien puede hacer que un péndulo vaya más a la derecha y menos a la izquierda? Hay una fuerza, ni un Jedi podría cambiar el movimiento de un péndulo, ¿cierto? La naturaleza se sienta. La fórmula, tanto apego haya, cuando eso que estaba pegado no esté, de igual manera exactamente, el sufrimiento le va a seguir. Bien, ustedes díganme si aquí es útil o cabe quejarnos. ¿Quién plantó la semilla? Nosotros. ¿Puedo quejarme o hasta con Dios? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces sufrir de esta manera? Me puedo que te apobre Dios. Imagínense, si nosotros, está aquí, yo me puedo quejar ni conmigo, ni con otro, ni con... ¿Quién hizo la expectativa? Las expectativas son personales. Tanto apego había al objeto, tanto apego había a la situación o a la persona, cuando esto no esté, y aguas, porque todos ya tenemos un montón de cosas por ahí. Por eso, mientras más pronto empecemos a practicar y a let it go, mientras más podamos vivir con las cosas, pero todo es prestado. Si yo esta lámpara la venero, y es mi lámpara, y miren qué bonita que es, ¿a poco no es bonita? Pero, de todos modos, la lámpara está ahí. Si yo me quedo a un lado y pensando, bueno, este, este mente-cuerpo, de todos modos se va a ir. Esto puede romperse, le puede pasar cualquier cosa, aunque vivamos toda la vida. De todos modos, todo es prestado. Algo prestado. ¿A poco? A algo prestado ustedes lo agarran como propio. Puede suceder, pero yo me imagino que estamos entre personas decentes. Y no va a suceder. ¿Verdad? Entonces, algo prestado, ¿lo agarramos como propio? Entonces, si todos lo vemos prestado, imagínense, este cuerpo, esta mente, esta casa, que pudo haber sido de contiene de nosotros, este campo, esta vida, esta salud, esta juventud. De hecho, todo es prestado. ¿Sí o no? ¿Coincidimos? Si lo vemos como prestado todo el tiempo, va a estar ahí y lo vamos a apreciar. Gracias. Mira, otro día me prestaron esta lámpara otra vez. ¡Wow! Me prestaron manos otra vez. Hoy. Hoy me prestaron cabeza, ojos, oídos. Mente, corazón, salud, comida, casa. Imagínense el potencial. Ven, vemos el potencial, la actitud que puede generarse. Si del, pues es mío, sí, lo voy a cuidar. Lo voy a cuidar, pues no sé cuántos años dure, pero si me dure de aquí hasta que muere, pues muchas gracias. Y a la hora de que nos vamos, si todo fue prestado en un hotel, ¿cómo le hacen uno? ¿A poco no hayan ido al hotel? No, no se lo harían. No, no lo vi bien. Es nadie ya en un hotel, ¿verdad? Y entonces, si vemos la vida como si fuéramos, estábamos de vacaciones en un hotel. Hay alguien aquí. Si todos lo vemos así, todos, pongámonos en el equipo. A ver, imaginemos. Sí, yo le voy a cuidar. No sé, yo le voy a cuidar. Si no me hace un simulacro, ya nos hace llorar. Bueno, abrásela, abrásela. No pasa nada. Señores, si estamos en un hotel, a la hora de que nos vayamos, vamos a decir, ¿no les ha pasado estar en un lugar y después de haberse pasado una semana dicen? Nos sucede principalmente en los monasterios, es decir, hijo, solo las bardas saben lo que pasó aquí. Y uno ve el lugar y dice, a quien lo haya hecho, a quien nos cuidó, a quien nos dio de comer, al silencio. Eso sucede en el silencio. Imagínense la belleza. Gracias. Y nos vemos. Porque la vida, acá siempre otra vida. Esto fue una vida de una semana. ¿No les ha pasado salir de una buena vacación de esa manera que les ha pasado? Eso de decir así. Imagínense salir de esta vida con la misma actitud. Imaginémosle salir de igual y decirle a nuestra familia, a la vida, a este cuerpo, a la muerte y decirle. Muchas gracias. Vámonos. Ya es hora. Y acá todavía queda más. Entonces, imagínense nomás lo que, ¿cómo? ¿Les gustaría? Pues se puede, señoras y señores de técnicas. Vamos a ver y esto es lo que sucede. Vamos a, ¿seguimos? Sí. Sí, dale. Entonces, hoy estamos muy contentos. Bueno, sí. Así como está el apego de uno del péndulo, ¿podría ser el hecho de disfrutar de algo? O sea, ¿podrías cambiar apego por disfrutar? Hay algo que dices, lo disfruto tantísimo, me encanta tanto. La pluma, se me hace tan bonita, tan padre, me sirve tanto, lo disfrutas tanto, que sufres cuando no la tienes. No, si sufres es porque había apego. Si la, el apego, o sea, el apego y disfrutar son totalmente dos cosas diferentes. Podemos disfrutar algo sin apego o podemos disfrutar algo con apego. O sea, el apego está apegado. El apego es una garrapata que nos chupa y nos duele y nos infecta. Eso es el apego. La cosa está ahí. Entonces, puedo disfrutarla, pero no estoy apegado. Si no estoy apegado, es que si al rato pasa alguien y se cae y se rompe, bueno, la naturaleza es así, pero no lo van a romper. Entonces, la nato, ya sí. Si se cae, uno dijo, la naturaleza, o sea, la naturaleza de una lámpara, una lámpara no va a ser para siempre. Y lo sabemos, nuestra lógica sabe que una lámpara no es para siempre. Se nos olvida que un cuerpo humano está, ningún cuerpo humano es para siempre. Y lo vemos con, con una manera negativa, este, hacia atrás, holding. ¿Cómo vamos a detener a la naturaleza? Entonces, vayamos relajándonos. Todo es así, todo sube y baja. Nuestra juventud es o fue y dejará de ser. Nuestra, todo va a dejar de ser. Entonces, disfrutemos ahora. Si nos preocupamos por lo que se va a quedar, pues ya vamos a batallar. ¿Estamos de acuerdo? Porque va a suceder, entonces, está aquí, lo disfruto, pero no me apego. Se cayó, se perdió así. Esto suena muy budista. Efectivamente, una lámpara, todo en la naturaleza, nace, crece y se desarrolla y muere. La lámpara, mira, ya tuvo, ya tuvo varias caimilas. Ya no está caimilas, ya está medio arremendadita. O sea, entonces, el Buda dijo, mejor no hay cosa mejor que decir sus palabras. Dice, todos los jarrones de barro están tarde o temprano destinados a romperse. No hay jarro de barro que dure para siempre. ¿Lo conocen? No dice, tanto va al cantar o al agua hasta que se rompe o como dice. Se queda dentro. Se queda dentro, etcétera. Todo lo que tenga, y el Buda dice, ya entre cosas más técnicas, en serio, dice, todo lo que tenga el potencial de romperse, se romperá. Tarde o temprano, y la ciencia lo avala con la segunda ley de la termodinámica, con la entropía. Todo lo que tenga potencial de caos, lo va a conseguir tarde o temprano. El hecho de que nuestro planeta ahora esté como esté, que ya no tenemos por qué quejarnos mucho, porque ya estamos de suerte, habiendo tanta negatividad en el mundo y tanta ignorancia en todos y cada uno de nosotros, y que estemos como estemos. Hijo, hermano, a mí de veras que de repente siento, ay, qué bueno que estamos como estamos. Mientras más veamos nuestra propia ignorancia y sepamos que cada uno de nosotros andamos corjando una muy similar, la vida se convierte en una bendición. Ahorita que hablabas, o que hablas de lo del apego a la vida, o sea, yo por ejemplo, o sea, lo pienso y digo, yo no tengo miedo a morirme, pero lo que tengo miedo es como a saber o como a descubrir cómo me voy a morir. No se apure, entonces vamos a saber. ¿Quién sabe? A veces no se sabe. A veces se sabe y no se sabe. Si es instantáneo, o no, nadie supo. Hay personas que de veras saben, se ven así, y es por eso que necesitamos paz interior, porque nadie de nosotros sabemos cómo nos va a tocar. Qué suerte, mi bisabuelito dijo, ah, me siento medio cansado, me voy a echar más siestecita. Estaba trajeado con su traje así, de que había salido, había ido a misa, había venido aquí a la basílica de Zapopan. Se acostó hasta con los bostomianos y, oye, mi abuelito ya se durmió, ya, despiértenlo. Con sus manos así. O sea, nos puede tocar esa o nos puede tocar otra. Y la naturaleza es así. La naturaleza solamente, la naturaleza no se inventa nada. Si algo tiene potencial de bajar, cuando esté arriba va a caer. ¿Cierto? Ni modo que queramos. ¡Quédate ahí! Por más que hagamos derrinche, o a ver, vamos rezando todos. A ver si se queda arriba. Ahí está la naturaleza. Lo dijo el Buda y no es nada con todos los rezos. Ahora, ojo, no es que el rezo tenga algo. Pero si rezamos contra algo que va en contra la naturaleza, por más que recemos, que el palo se quede arriba, todos en conjunto, o hagamos, es más, cinco mil meditadores, los más grandes monjes de la India, los más grandes monjes budistas, todos nuestros maestros juntos. Vamos a hacer una meditación para que este palito se quede arriba. Todos los maestros van a venir y van a decir, mira, la naturaleza, si sigues sus leyes y sus fórmulas y todo, y haces la paz con ella, ¿para qué batallas? ¿Para qué quieres que el palito se quede arriba, hombre? Si los palitos todos suben y bajan, no batalles. Utiliza tu energía en otra cosa. Entonces, bueno, al punto, por no salirnos, es posible que sepamos. Hay personas que se pueden ver cada vez cayendo. De hecho, la vejez, es más, no la vejez. Desde que nacimos estamos muriendo. A ver, todos éramos bebés. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está su bebé? Todos éramos, es más, hasta yo, si les enseño fotos, era super cute. ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, cuando éramos adolescentes, ¿alguien está muy orgulloso de sus fotos de adolescencia? Así 12, 13 años, cuando todo estaba bien. Entonces, imagínate de toda una cosa. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Entonces, mientras más hagamos la paz, desde que nacemos, empieza el proceso de morir. ¿Por qué digo morir? Ya sabemos, a ver, ¿a poco no hemos sabido todos que las células se regeneran cada 7 años? Dicen, no estoy seguro. Pero dicen que todas las células se regeneran cada 7 años. Ya no somos lo mismo. Yo 7, divídele. ¿Cuántos 7 llevo? Ya varios. Entonces, ya todo es nuevo. ¿Por qué una cana se hace cana? Porque la, ¿cómo se llama? La melanina se acabó, se murió la cosa que hacía negro, y tú sale blanco. La naturaleza no hace nada. La elastina de la piel, ¿por qué nos arrugamos? Porque, pues, la elastina ya no es suficiente, y a través de que usamos mucho las facciones, si nos reímos mucho, nos arrugamos reídos. Si nos enojamos mucho, nos arrugamos enojones. Es que... Lo que más practiquemos es lo que más fácil nos sale. Respecto a lo que dijo Michela, me pasaba mucho esto, que tenía muchísimo miedo a enterarme que me iba a morir de algo, ¿no? O sea, ya sabe. Entonces, perma, yo sé que ahí te queda tarde, ¿cómo voy a enfrentar eso? Yo sentía que no tenía realmente miedo a morirme tan quieto. ¿Tú? Pero no, o sea, explorando eso me di cuenta que tenía una expectativa irrealizada. ¿A vivir más? A no morirme. Sí, exacto. A no morir, o sea, creo que la gente cae en cuenta de que vamos a morir, o sea... Y es una maravilla, porque mira, todos los pacientes terminales, y ahorita tenemos una amiga muy cercana, que le acaban de decir que tiene cáncer, y uno diría, que no me digan. Pero es tal el despertar que sucede en cada uno de nosotros. Tenemos tantas cosas, taken for granted, ¿cómo se dice eso? Hemos dado, tenemos tantas cosas dadas por hechas, mi mamá, mi hermana, mi whatever, mis amigos. Tenemos tantas cosas dadas por hechas que en cuanto nos da, la naturaleza viene y se muestra y nos dice, Buenos días, aquí estuve todo el tiempo, pero vos tú no estabas chido. No, 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 no. Entonces, viene la naturaleza y nomás, se muestra, no es mi curse, ¿cómo se dice? No es una maldición, no es mala suerte, y entonces, lo que pasa es que no hemos querido ver por mucho tiempo, y no pasa nada, mis queridos hermanos, ¡qué maravilla, estamos vivos hoy! Por eso, hoy no lo podemos desperdiciar, y hoy ya se fue para siempre, o sea, cada día muere todos los días. ¿Estamos de acuerdo? No sé. Hoy qué día es, lunes. A ver, el domingo ya está muerto, ¿sí o no? Para siempre. Para siempre. Lo que hicimos ese domingo ya pasó, entonces hoy tenemos un lunes en la tarde, ¿qué vamos a hacer con esto? Eso sucede cuando salemos. Es más, hay un maestro, hay un maestro tailandés, se llama Yancha, ¿sabes qué instrucción le dio a sus monjes? Si un tan tom habla, adelante. Él les dijo, miren, chicos, monjes jóvenes, mientras que estén aquí en el monasterio, para que vayan haciendo la paz con la naturaleza, al menos tres veces al día, tres veces al día, acuérdense que todo lo que nace, muere. Tres veces al día. Ustedes si gustan, yo diría que una buena dosis, quizás es dosis de monje, dosis laica, dos veces a la semana. Pero si gustan más, no saben el beneficio. Es decir, todo lo que sube, baja, mira el palito. Agarren un palito, una piedra y avientenla así, hasta que nos convenzamos. Y entonces la vida, en vez de serla pesimista, la vemos pesimista, ¿por qué? Porque si el miedo está presente, claro, nadie nos gusta el miedo. Pero si insertamos la sabiduría, eso es lo que el Buda viene a decir. Mira, vive igual, disfruta de tu lámpara, o el teléfono, o tus amigos y tu familia igual, nomás, en vez de tener miedo, intercambiarlo por sabiduría y todo va a fluir como butter, como mantequilla. Entonces, eso es lo que estamos intentando aquí, generar suficiente sabiduría y Charana quiere decir algo. Sí, es que hablando de Ayancha, ¿quiere una historia? Ah, ¿verdad? ¿Quiere una historia? Es que realmente no es una historia, es una incidencia real. Un incidente. Un incidente real. Pues, en Tailandia, Ayancha es un maestro, un monje en Tailandia, ¿no? Y entonces, tiene muchos estudiantes, y había estudiantes también extranjeros, decir, entonces, una vez, hay un monje extranjero, que estaba en Tailandia, practicando con Ayancha, y entonces, se enfermó, porque a veces, ya ves que viajando, o en países tropicales, y entonces, pues, entonces, estaba enfermo de un, 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 la malaria, está bastante seria, y estaba en el hospital, y entonces, este, se quedó en el hospital, y, pues, unos días, estaba muy malo, estaba malo, pero malo, malo, muy malo, como pensaba que quizás se iba a morir, fue muy malo, y entonces, este, el Ayancha, viene a visitar, entonces, el monje está diciendo, el monje está viendo a visitarme, imagínese, uno de los maestros más grandes, que ha producido toda Tailandia, y va a visitarlo, a mí, a mi cama, yo enfermo, aquí, un maestro, y entonces, él esperaba, que me va a decir, maestro, que me va a decir, ay, no te preocupes, así, me va, me va, me va a chiquear, me va a greciar, me va, me va, y entonces, y entonces, de hecho, esta historia cuenta el monje, del mismo, y me hizo la cuenta, entonces, esperaba, y viene el maestro, y entonces, viene el maestro, y el maestro lo ve, y dice, no se preocupen, se va a poner mejor, o se va a morir, no se puede, no se puede, no piensen mucho, nomás, o se pone bien, o se pone bien, y le va a ir bien, y le deseo lo mejor, y le va a ir bien, y le deseo lo mejor, y se quedó, y ahí fue donde, dice que, de las experiencias, más increíbles, de aprendizaje, fue, exactamente, el maestro vino a decirle, a mostrarle, la naturaleza, y todo le dijo, miren, nomás hay dos, o se pone bien, o se mueve, y las dos están, son naturales, y hasta, se dio la vuelta, y se fue, bueno, si ya que estamos, con esa historia, vamos a ver, let it go, of this, hay otra historia, que yo creo que, es muy, adecuada, para el día de hoy, una vez, historia del tiempo del Buda, está el Buda, en Raya Gaja, o un lugar así, de esos clásicos, de Beluana, el, el, el bambú forest, el bosque de bambú, está ahí, está con sus estudiantes, los monjes, haciendo sus cosas, las monjas, todo de naponía, y de repente, se empiezan a oír, gritos desquiciados, de una mujer, a lo lejos, y cada vez, los gritos desquiciados, se van acelerando, de agonía, llega, entonces, llega, ¿dónde está el Buda?, ¿dónde está el Buda?, y el Buda estaba, así con su grupo, y no, está dando una clase, y el Buda dice, dejen, déjenla pasar, y la mujer estaba, totalmente enloquecida, llega, con su hijo, así pequeñito, muerto, y se lo pone ahí abajo, y no sabe qué hacer, se le queda bien, ayúdenme, ayúdenme, ¿qué puedo hacer?, y tal, entonces, el Buda, se le queda viendo, y se da cuenta, está, está la señora, que lo vamos a ver hoy, también, porque sucede, cualquier cosa, que le digan, ustedes, tienen que ver, entonces, le dice el Buda, sí, la voy a ayudar, pero, sálmelo, revívalo, haz un milagro, y está, así la señora, que no puede, y le dice, miren, podemos, algo se puede hacer, pero necesito, que me traigan, unas semillas de mostaza, de una casa, donde no se haya muerto, nunca nadie, entonces, y le dice, y le asienten, entre sus dolores, de alegría, el Buda, va a ser algo, amigo, no va a ser algo, sale, usted tiene, 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 tonto, tonto, tiene semillas de mostaza, sí, que tiene usted, le regalo las que sean, sí, sí, deme, deme, me llaman, oiga, pero, aquí, ¿se ha muerto alguien? O sí, aquí, se murió, miren, mi abuelito, así, tan, la suelta, y va, y otra casa, tan, 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 tiene semillas de mostaza, sí, aquí, ¿se ha muerto alguien? Sí, y va a otra casa, y otra, y otra, y otra, y otra, hasta que, la energía, ya, toda esa ecoria, que traía, y toda esa, su sile, su sile, se calma, y ya llega cansada, ya de todo eso, y llega con el Buda, y el Buda le dice, señora, consiguió, consiguió las, las minas de mostaza, de una casa, donde nunca, no le ha vuelto nadie, ya estamos, entonces, ¿qué tenemos? ¿qué pelear? nos ponemos a pelear, con la naturaleza, vamos a perder, porque ella ya tiene, es muy grande, la naturaleza es muy grande, es el tamaño del universo, asparas de una hora, es el tamaño de la vida, es el tamaño de la materia, ¿qué ojo? nos ponemos a pelear, esto lo hemos hecho, por un tiempo, lo hemos, todos, yo incluyo, pero, ¿qué vamos a hacer? seguimos, o cuando empezamos a hacer la palabra, y decir, a ver, quiero conocerte, te he aceptado, no más, de las partes buenas, pero lo que considero, porque tampoco puede que no sea malo, ustedes pregúntenle al bosque, si le gusta la muerte, pregúntele a un, pregúntele a un mezquite, allá afuera, ¿qué piensa de la muerte de otro árbol? imagínense todo lo que dan, la vida necesita de la muerte para moverse, si no se quedaría parada, y nunca se hubiera morido muerto nadie, ya no cabríamos en el planeta, veámoslo positivamente, aquí estaría Napoleón, y la madre Teresa, ya no cabríamos, si nadie se hubiera muerto, algo positivo tenemos que verle, bueno compañeros, de verdad, digo que todos nosotros, nosotros basados en una madurez, y coherencia interior, podamos desarrollar de verdad, la sabiduría suficiente, para aceptar, no aceptar la naturaleza más bien, que somos parte de ella, de verdad lo pido, por nuestro propio beneficio, el de nuestras familias, y todos los seres, por generaciones que viven, las llaves, las hay, el señor Bural dejó muchas, nosotros, está en, está en nuestro, yo creo que eso lo habla más, continuemos señores, porque todavía nos falta, ¿estamos todos bien? ya se ve que hoy, no vamos a terminar con goza, pero qué bonito se ha puesto, algo está quedando, decir no, y agradecemos el recordatorio, y lo que nos hacen, buscar adentro, porque algunas cosas, o historias, esta historia, yo tenía mucho que nos recordaba, y miren qué pertinente es, para todos los humanos, no nomás para los muristas, esto sucede, con cristiano, musulman, yaín, yaín, o hinduista, ateo, a ver, a ver, quien traiga, quien traiga una semilla de mostaza, donde nadie se ha muerto, le vamos a dar, verdaderamente, un premio universal, bueno, continuamos, tanto, ¿todos bien? Sí, hermanitos, qué gusto que estemos juntos, aquí explorando, esto, 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 es lo que estamos haciendo, entonces, tanto apego, hay a tanta expectativa inconsciente, hayamos hecho, el péndulo, el palito, nunca va a bajar más, allá del piso, nunca va a subir más allá, del potencial de la fuerza, con la que fue lanzada, ¿sí? Se va a intentar, la verdad, la verdad, abraza el nombre, que no, no puedo, pero, entonces, eso, tanta energía, se ponga, imagínense nuestro maestro, imagínense lo que dice el maestro, no puede ser más sencillo, porque su inglés es muy cortado, y dice, más o menos, espero, verás ante su tono, as much as you put, as much as you get, eso es lo que dice, él dice, con la naturaleza, tanto pongas, tanto recibes, ¿hay alguien que puede objetar eso? O dice, mira, toda la enseñanza del Buda, se puede, resumir a dos palabras, ya les habíamos dicho, tres, tres frases, ¿verdad? por ahí les va, para que veamos que siempre hay más, nuestro maestro dice, toda la enseñanza del Buda, se puede resumir, en dos palabras, cause and effect, causa y efecto, no hay científico, no hay persona, en su sano juicio, que pueda refutar esto, la naturaleza es causa y efecto, hacemos bueno, nos da, hacemos malo, nos da, malo, eso es la ley del karma, del karma en sánscrito, a eso se refiere la ley del karma, karma en palabra, lo que pongo, recibo, lo que doy, de tal cualidad fue, de tal cualidad se regresó, se abren muchas historias aquí, y todos podemos estar certeros, que en el pasado hicimos bien, para estar, como los veo, los felicito, que en el pasado, en esta vida o en otras, hicieron mucho bien, y el Buda, y se los podemos demostrar, Charana, miren, ahí está Charana los dos, se los podemos con cuantificar, unidad por unidad, y si tenemos tiempo, vamos a llegar a eso, la naturaleza, no se inventa nada, esa no la inventamos nosotros, esa nunca la venimos a nosotros, la primera, as much as you put, as much as you get, y también si te molesta algo malo, no, es natural, solo, si a la naturaleza, la vemos mala, es que somos bien convenceros, nomás, nos gusta la parte, de la naturaleza buena, pero la otra, la cualificamos de mala, por eso decíamos al principio, que pasó la semana pasada, y hay que tener mucho ojo, si a la sensación, displacentera, la vemos como negativa, ¿qué vamos a hacer cuando estemos viejos? ese pensamiento, ese DT, esa wrong conception of reality, esa mala concepción de la realidad, nos va a carrear muchos problemas, ¿por qué? porque ya la vejez la vemos como algo malo, que me está pasando, y es algo inevitable, bueno, pues a ver, hagámonos la idea, porque ahí viene, para todos nosotros, y no pasa nada, ¿cómo dicen, el viejo es los cedros, y reverdecen, como no hay muchos dichos, y si podemos crecer, si podemos crecer, en nuestro proceso, estemos donde estemos, honrarlo, y vivirlo plenamente, ¿so qué? esto dura, ¿y saben qué? no se acaba, si no hemos purificado nuestra mente, a profundidad, no se va a acabar, cuando nos muramos, y bellamente dice, if there is no death, can there be fear, si no hay muerte, ¿puede haber miedo? pues señoras y señores, basados en la sabiduría profunda del Buda, si seguimos, así más o menos, echando un cálculo como estamos, es probable que no terminemos en esta, podemos practicar, y purificar nuestra mente, y alcanzar la sabiduría máxima, donde realmente, estamos en paz, pero si no, nada se va a morir, nomás vamos, imagínate, veámoslo de esta manera, nomás vamos a cambiar, el modelo viejo, por modelo nuevo, ya estaba el otro, así ya todo, así que ya no podía, con este, ay, 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 pum, se cae, rum, nuevo, para otra vez, para arriba, basado en la cosmología budista, eso es lo que está sucediendo, ha sucedido, y va a suceder, mientras que no conozcamos, la sabiduría a profundidad, estamos hablando, perdón, estamos abriendo una cajita, muy, muy profunda, y no estamos listos todavía, para echarnos ese viaje, porque aún nos faltan, treinta y tantas, chitas secas, ¿anlita? Pues no, que le abrí la caja, porque hay que tener paciencia, porque para abrir la caja, necesitamos 52 llaves, y vamos en la llave número 20, continuamos, ahí vamos, por favor, entonces, ya vemos que, entre el apego y sufrimiento, se va así, pero buenas noticias, aquí vienen las buenas noticias, señoras y señores, hay un punto de equilibrio, y el péndulo, siempre pasa por ahí, pero está tan, si nosotros fuéramos péndulo, el péndulo está tan ocupado, entre apego, sufrimiento, apego, sufrimiento, apego, sufrimiento, que no nos damos cuenta, que cada vez que vamos, del apego, no quiero, sí quiero, no quiero, sí quiero, no quiero, sí quiero, cada vez que damos la vuelta, pasamos por este punto, pero es tan sutil, es tan bello, tan profundo, tan calladito, el punto de equilibrio, a la mitad, entonces, no sé si les ha tocado, oír, que al budismo, se le describe como, the middle path, el camino medio, ¿verdad? así lo describen, ¿a qué se refiere el Ura, con el camino medio? ¿qué se refiere el Ura? ¿eh? aquí se alegría, señoras y señores, aquí hay algo, que lo veamos, o no lo veamos, es diferente, ¿quién no lo ve? nuestra ignorancia, estamos tan ocupados, con este, y con este, nos trae tan enjarque, quiero, no quiero que se vaya, quiero más, no quiero que se me vaya, ahí va para acá, ahí va para allá, que esto calladito, ahí nomás mira, nos va a pasar, y a veces, este péndulo, lo hice, lo hice, molerado, a veces el péndulo, puede estar aquí, ¿no les ha pasado? ¿alguien ha tenido, un desamor, así feo? no quiero recordar, el serio, pero, ¿dónde estaba el péndulo? no estaba aquí, mira, este péndulo, este péndulo, estaba aquí, el péndulo, estaba así, ay, ya se molieron cosas, pero, si el péndulo, está aquí, ustedes díganme, ¿a dónde va a ir? yo muevo el dedo, ustedes me dicen para, si el péndulo está aquí, ustedes me dicen, ¿dónde? y para, si el péndulo está aquí, va a dar la vuelta, o sea, si quiere demasiada, y si está así, no, pues eso ya se llama diferente, pero, hay péndulos que hacen así, eso ya es todavía, un poquito, entonces, señoras, señores, no perdamos, no perdamos, eso es importante, estamos aquí, apego y sufrimiento, imagínense esto, eso se llama sabiduría, ya no estén llorando, porque me van a contagiar, entonces, ¿lo repito? ¿o ya? No, eso ya es a perro, ¿lo vieron? ¿estaban atentos o no? ¿lo pongo otra vez para el video, si quiero? Ah, bueno, Charana dice que por razones técnicas, para que no, lo vamos a poner sobre él, gracias, agradece, por favor, gracias, 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 ahí, es donde empieza nuestro problema, y ahí va por razones naturales, sin más, as much as you put, as much as you get, as much as you put, as much as you get, porque el péndulo se mueve en las dos, ah, pero está firmando, y luego, bueno, hacemos la dirección ahí, y luego hay una opción, alterna, y es a donde nos gustaría, con sabiduría, llegar, y es esto, ahí, y es esto, y miren lo que le sucede a las, de Abel, entonces, volvemos, ya nos dio una sabadita, a qué gusto que estamos, entonces, qué pasa con los, qué tal, si, me gustaría, quisiera, todos están de este lado, y van a irse para este lado, espero que, deberías, o no deberías, este estoy un poquito más, entonces, qué podemos, qué podemos, ah, perdón, se puede decir, qué podemos hacer, o qué, qué hay por hacer, y es aquí, donde vamos, ya empezada, a los, a los ingredientes positivos, lo que tenemos que hacer, es esto, señores y señores, es todo lo que tenemos que hacer, escuchar, qué es lo que está haciendo nuestra mente, en otras palabras, meditar, la meditación, no significa, sentarse con las piernas cruzadas, ojos cerrados, poner, así, hacer un mudra, y quedarse, porque si la mente, no sabemos lo que está sucediendo adentro, estamos calentando un cojín, solamente, y eso, nos ha pasado, y le ha pasado, amigos de nosotros, dolorosamente, por décadas, es por eso, que estamos intentando, abrir estos espacios, para decir, la sabiduría, la, la, el fruto mayor, de la meditación, no es la concentración, no es la paz, ni el dejar de pensar, que es una mala instrucción, letal, que ha hecho, que muchos meditadores, dejen la meditación, diciendo, yo no sirvo para esto, el Buda no dijo, dejar, deja de pensar, el Buda dijo, piensa, con ingredientes positivos, ustedes díganme, si tenemos pensamientos, de compasión, o amor benevolente, ante los demás, tenemos que apagarlos, ustedes creen, que es un, los apagamos, como ven, hay muchos maestros, lo digo con todo respeto, pero es, verdaderamente, una epidemia, hay muchos maestros, alrededor del mundo, y es posible, que ya hayan escuchado, esa instrucción, diciendo, deja de pensar, la finalidad, de la meditación, es dejar de pensar, es como decirle al estómago, que cuando tenga comida, deja de digerir, que no digieras, oye, si me acabo de comer, una torta ahogada, como le puedo pedir al estómago, que deje de digerir, puedo, a ver alguien, quien lo haga, premio, entonces, como ven, la mente, mientras que tenga comida mental, va a digerir, la mente digiere, separa proteínas, separa pensamientos, memorias, planeaciones, este es un trabajo, como paramos, es un órgano, pero le damos, estamos tan mal informados, sobre su naturaleza, que creemos, que la podemos parar, a ver, para, deja de parar, hombre, pues es como decirle, a un árbol, que pare de crecer, entonces, si, podemos asegurar, que no es posible, poner la mente en blanco, me refiero, a cuando, igual, porque yo meditando, que soy súper, tengo una necesidad, de concentración, de concentración, mira, eso es lo que se puede generar, por eso, pero, yo creo que no tanto, porque si estamos aquí, pero, ahora, escuchar lo que dices, y digo, no tanto, no, trato, pensar, no quieto, cuando me voy, divago, lo dejo pasar, lo que sea, bueno, ¿cómo entrenas un papi? ¿cómo entrenas un cachorrito, o un caballo? a ver, al principio, que se da el jalón, y luego, que para atrás, y que para mí, va para adelante, y todo, pero conforme, ya sea, el Buda describió, mi caso, el Buda describió, cuatro maneras, una vez, bueno, hablaba con un caballerango, y él le explicaba, cómo entrenaba, a los caballos, y el Buda le dijo, exactamente, hacemos de lo mismo, y hay cuatro tipos, de caballos, bueno, sí, nos vamos a ir en otro, pero, ya lo veremos, tiene que ver con la meditación, sí, tiene que ver con la meditación, de qué manera, si a la hora de que estamos entrenando, esa queda pendiente, en mi caso, la cosa es, que dependiendo de la mente, al principio, cuando estamos entrenando al papi, o al caballo, muchas veces, se va a salir, siéntate, se va a parar, porque la mente está activa, eventualmente, va a entender el beneficio de eso, y cada vez, la mente se va a quedar ahí, la pregunta era, ¿es posible dejar la mente en blanco? Depende de dónde, depende de dónde, yo diría que, en la realidad que vivimos, aseguramos lo que no, que podemos no agarrar los pensamientos, están sucediendo, y no agarrarlos, es diferente, esa práctica de, suéltalo, por ejemplo, cuando alguien nos ofende, ¿los han ofendido alguien? Sí, aunque ya quieren, pueden soltar ese pensamiento, pero, pueden, otra vez vuelve la mente, y nosotros, suéltalo, suéltalo, y medio lo suelta, y cuando después, pero es que me dijo, me hizo, y todo, y suéltalo, y nosotros, suéltalo, suéltalo, bueno, pero no, acuérdate que me dijo, me hizo, y la próxima vez que lo vea, le voy a decir, no, 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 ahorita no está aquí, ya no está aquí, suéltalo, suéltalo, o, ese puede ser uno, el que nos ofendió, o el deseo, aquella bolsa tan bella, que se veía, esos zapatos, aquella chica, que era una cosa, perfecta, entonces, la mente otra vez, suéltalo, relax, relax, no, pero es que estaba muy bonita, y te acuerdas el pelo que es sedoso, y el color de la piel, y otra vez más la mente, entonces, esto es otro proceso, esto, ¿qué decía aquí de este lado del péndulo? Decía apego, ¿verdad? No decía, entonces, mientras que el apego está ahí, entonces, cuando no esté, o cuando sí esté, sufrimiento, inmediato, karma instantáneo, entonces, lo que tenemos que aprender, no es a dejar de pensar, es a pensar hábilmente, la mente no la vamos a parar, porque es un órgano de nuestro cuerpo, la mente cuando tiene comida, o sea, objetos mentales, los va a digerir, los va a catalogar, va a planear, va a recordar hasta el pasado, y va a hacer referencia, lo mismo hace el estómago, el estómago se para carbohidratos, proteínas, etcétera, 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 lo mismo hace la mente, entonces, no la podemos parar, porque ya vivimos, es imposible cuando tenga comida, lo que sí podemos hacer es, ¿qué tal? de mejorar nuestra dieta, puedo mejorar la dieta, puedo sacar el máximo producto de eso, comer puras cosas sanas, y en vez de que el estómago esté digiriendo, y convirtiéndome en comida chatarra, puedo convertirme en comida sana, y pura, y mi cuerpo lo va a sentir, nuestra mente lo va a sentir, ¿la mente puede quedar en blanco? No, y sí, pero sí, en un estado que se llama llana, y eso, es ya de masters, así ya masters, pero sucede solo, y eso, el Buda dijo, el que la mente se quede en blanco, ¿para qué la quieres? bueno, no lo dijo, perdón, lo dijo así, pero fue, cuando la mente está blanco, hay sabiduría, el Buda dijo, no, 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 la sabiduría es lo mejor, que tu mente piense sabiamente, tanto quieras, es más, cuando ya nuestra mente piense solamente, imagínense una persona, vamos a describir una persona, este niño crece, practica, entiende la naturaleza, y los unidos, de haber escuchado interiormente, comprende la naturaleza, lo interioriza, hace la paz, con todo lo que está sucediendo, y solo tiene pensamientos de compasión ante los demás, amor incondicional, basados en la sabiduría de la naturaleza, ustedes le pedirían a ese niño que dejara, que pusiera su mente en blanco, entonces el Buda, su imitación es eso, ¿se acuerdan? Sí, este, de hecho, hay dos tipos de meditaciones, uno se llama Samatha, y otro se llama Vipassana, Samatha es la meditación de concentración, y esta concentración, es, es, lo que normalmente entendemos de meditación, entendemos de este tipo, de concentrar en una cosa, o en un, o por ejemplo, en la respiración, y así, y se concentra ahí, y no piensan en otra cosa, ¿no? Entonces, este, este tipo de meditación, se, se, tiene, tiene su, su función, y todo, y pero, hay otro tipo de meditación que se llama Vipassana, que es Vipassana, significa que ver las cosas en varios ángulos, para entenderlo, y entonces, si no podemos, si no pensamos, ¿cómo podemos ver las cosas en ángulos diferentes, ¿verdad? Y entonces, en este tipo de meditación, no se trata de concentrar en una sola cosa, y no piensan en nada, eso se, se, se trata de estar, este, con atención plena, y entonces, observando, qué está pasando, para entender cómo funciona todo, cómo funciona la naturaleza, para que crezcan la, la sabiduría, para poder entender, y esta meditación, en su fin, es para entender, el otro, para entender, para crecer la sabiduría, y qué es lo que va, va, va a liberarnos de los sufrimientos, porque los sufrimientos, es porque no entendemos, y entonces queremos que, que sea diferente, y así, entonces, por eso sufrimos, el otro tipo de, de meditación samatha, que es la concentración, tampoco pienso, que puede decir, podemos decirle que está en blanco, porque, cosa técnica, sí, porque cosa técnica, hablamos de cheetah, que es la conciencia, no, cada cheetah, cheetah no puedes, su, 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 sin objeto, objeto, objeto es una condición, de, para que, el cheetah surge, y entonces, si no hay objeto, no hay mente, entonces, aunque este mente, está muy concentrado, pero tiene la cosa, no, tiene la respiración, o tiene una, un luz, o si tiene, lo que sea, que es su objeto, de, de concentración, entonces, tampoco está en blanco, nomás, que no está pensando, en otra cosa, entonces, con esta diferencia, entonces, nunca está en blanco, siempre. Estamos viendo, estamos viendo un proceso, muy singular, ahora, entre todos, y simplemente, lo estoy abriendo, sinceramente, nos da mucho gusto, por un lado, pero nos está tomando, por sorpresa, el hecho, de que, por compartir el material, de la manera, que lo estamos haciendo, están teniendo preguntas, que a nosotros, nos sucedieron, mucho después, entonces, de acuerdo a como, nuestros maestros, nos enseñaron, este, el ritmo, ya lo teníamos, y era lo que estábamos, planeando de ahorita, por eso, les estoy diciendo, tenemos que hacer, movimientos no ortodoxos, porque, les voy a decir, en números, cuantificables, estamos explorando, el capítulo 2, de la drama, saben, en cuál capítulo, se habla de meditación, en el último, en el 9, o sea, para que se den cuenta, estas preguntas, son del capítulo 9, y todo, y llevamos tres meses, a la mitad del capítulo 2, entonces, saltando capítulo 1, nos estamos saltando, capítulos, ¿qué? Saltando capítulo 1, saltando capítulo 1, porque, ya les explicaremos, pues, ¿por qué? ¿por qué? Bueno, esto nos da mucha alegría, porque, nos está dando, mucha inspiración, y aliento, porque, si están haciendo, ya mi caso, hace dos clases, empezó, bueno, pero, ¿cómo? Exacto, es lo que queremos, bueno, pero, ¿cómo se hace? ¿Qué lo dijiste ahorita? ¿Cómo le vamos a hacer? Exactamente, quiere decir, que de la manera, que estamos presentando el material, estamos avanzando, mucho más rápido, que como normalmente, era la secuencia, aparte, que los latinos, somos mucho más preguntones, en Asia, aunque tengan preguntas, hay tal respeto, ante el maestro, que aunque tengan las preguntas, pueden no hacerlas, por año, es una conciencia, hay un entendimiento, del proceso pedagógico, totalmente, diferente, a lo que todos conocemos, se sorprenderían, tal es, que cuesta mucho trabajo, adaptarse, a mí me costó mucho trabajo, porque siempre, maestro, no es tiempo para preguntar, maestro, pero, ahorita no es tiempo, espérate, que terminemos el capítulo, entonces, ya te voy a decir, preguntamos, de hecho, mucho, el maestro, pero el maestro dice, wait, it's coming, porque, ahí va, ahí va, pero, tiene que esperar, porque ahorita, si no tiene suficiente, suficiente, información, información, si explico, no va a entender, así dice, el maestro, y entonces, también, especialmente, en este estudio, que está profundo, necesitamos, tener mucho, mucha información, para entender algo, y entonces, si, si, cada cosa, el maestro, así dice, si contesto, todas las preguntas, que hace, entonces, es que, vamos a, 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 sí, mucho, 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 porque, de esta pregunta, tengo que enseñarles, primero, esto, 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 y para entender, esto, deberíamos, ya me estás convenciendo, y entonces, si no, y si no, entonces, estamos, estamos, hablando de, la cajita, ya tenemos, 20 cajitas, ya mamá, para dónde vamos, y hay unas muy profundas, perdón, bueno, por esto se va, porque no es, porque, que ellos piensan, que no pregunten, y escuchan, no, porque, no es por eso, tiene razón, nuestro maestro dice, mira, si vas al doctor, y le dices, doctor, estoy enfermo, si, usted está enfermo, que tiene, tal, tal cosa, usted tiene, tifoidea, pam, tómese esto, pero si el paciente, es un poquito más curioso, le dice, oiga doctor, eso podría sucedernos, a cada uno de nosotros, ojalá sucediera, con todo, con nuestras, prácticas tradicionales, familiares, religiosas, y tal, ponerle, para ver, me puede explicar, por qué, por qué estoy enfermo, el doctor, si sabe, usted, le va a preguntar, usted estudió anatomía, no doctor, no estudió anatomía, anatomía, entonces, le dice, ay, ¿sabe qué? pues le puedo dar una respuesta, este, aproximada, porque, pues si no sabe, si le digo una parte, el duodenum, del, del tercer grado, de la quinta vértebra, y tal, entonces, no tiene caso, porque, no, no va a quedar así, entonces, hasta que no haya, entonces, es lo que dicen los maestros, voy a contar, bueno, fue día de historias, pero está bien buena también, fíjense lo que pasó, cuando nosotros empezamos, a estudiar esto, yo tenía una pregunta, años con ella, porque, en la, en el, en el, en la originación dependiente, que son 12 links, de cómo es que una vida pasa a la otra, yo tenía una pregunta ya de años, porque, en un retiro, un retiro que hicimos de un año, en el 2008, nos fuimos de Alemania, dejamos el trabajo, y nos escribimos de un año, y yo me encontré un libro, en la biblioteca, no había aquí nadie, y ahí fue donde lo leí por primera vez, y ahí fue donde se me implantó la semilla, 2008, nosotros conocimos a nuestra maestro, en el 2011, entonces, así ya estaba ahí, ya tres años, conocemos a nuestro maestro, nos empieza a explicar, y le digo, maestro, tengo una pregunta, adelante, y le digo, maestro, bueno, le voy a decir, porque si no voy a hablar, esto maestro, tengo esta pregunta, se me queda viendo, y se quedó hace un ratito como, nos dijo bien honestamente, miren, éramos los dos pues, haciendo la pregunta, miren, les voy a dar una respuesta aproximada, no es, no quiero satisfecho con la respuesta que va a ser, pero más o menos, tu sed funciona así, nos dijo, y yo me sentí satisfecho, y dije, ah, tiene lógica, tiene sentido, empezamos a estudiar con él, nos empezamos a meter más, al principio era muy duro, yo medio me dormía, porque el ritmo que tenía, este, no era, yo no estaba acostumbrado a ese ritmo de atención, y de flujo, y de interacción, y de contenido, y de profundidad, entonces, como me fue pasando al principio, para mí fue duro, más que no había imágenes, ni nada, era todo verbal, y oírlo hablar, y yo cambio de repente más el tono, me muevo, él estaba sentado, en su mismo lugar, y con el tono, entonces, nos veía, y seis horas de, y él, él se te queda viendo los ojos, y te vea los ojos, así, o sea, él no tiene de voltear así para abajo, él nomás tiene botón de on, no tiene botón de off, él está, no nos para, le sonaba el teléfono, y era pararse a ir al baño, porque él no se para, en seis horas no se paraba, tenía su té a un lado, y era ir a ir al baño, etcétera, y era bueno, así, pasaron cuatro años, un día, terminando uno de los capítulos, estamos ahí con él, agarra el libro, lo cierra así, pum, voltea, y nos dice, ¿se acuerdan cuando nos conocimos, la pregunta que me hicieron, cuatro años después? Y nos dice, ahora sí, puedo responder, y durante cuatro años, se acordó, después de cuatro años, ¿cuántas veces habrá pasado por su mente, en cuatro años? ¿Cómo supo? ¿Cómo lo tenía tan claro desde un principio? Cierra el capítulo, y dice, ahora sí les voy a responder, como tenía ganas de haberlo hecho aquí, y en el tiempo, y más, entonces se dice, Amidya Pacheya Amidya Pacheya Amidya Pacheya Y después ya veremos esas palabras, qué significa cada una, pero necesitamos la anatomía primera. Señores, este, ya lo estamos viendo juntos, es un camino bello por su profundidad y por su, ya lo estamos viendo, ya no tengo que, entonces mejor-. Concluimos aquí la transmisión de hoy. Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor contáctenos al teléfono 5233-1234-5039 o al correo electrónico bdtbspanish.com Hacemos nuestro mejor esfuerzo para compartir las nobles, pacíficas y sublimes enseñanzas del Buda, acompañándonos en este camino de bienestar y liberación. Los animamos a motivar y apoyar a quienes estén interesados en estas enseñanzas esclarecedoras. Gracias por acompañarnos. En Buda Dama TV, inspiramos y acompañamos a los amantes del cultivo interior y la paz en todo el mundo. Los mejores deseos para todos. Namu Budaya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!